hola a todos mi nombre es marta lucia bienvenidos todos a mi canal bienvenidos los nuevos suscriptores muchas gracias por comentar y por compartir te invito a que vayas hasta el final de este vídeo donde te voy a mostrar cómo se hace esta salita con este movimiento en la parte de abajo por qué se va a hacer con estas piezas que te mostraré exactamente cómo se hace te invito como te dije a que te quedes hasta el final del vídeo para que veas también la transformación de el molde debemos empezar como siempre sacando aparte el molde y nos vamos a guiar por el que tenemos siempre el molde de frente y el molde de espalda entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a tomar con el molde abierto o bueno ya esa medida la tenemos la medida de la alrededor de cadera y esa medida de alrededor de cadera nosotros la vamos a dividir entre tres podemos dividirla entre más entre cuatro entre cinco entre la cantidad de piezas que nosotros queremos que tenga la salla y vamos a aumentar entonces un pedazo para que nos dé ese movimiento que tiene la salla en el final porque yo la dividí en tres para que en el centro de la salla o de la falda no tener ninguna costura entonces aquí tengo dividido en tres el frente de la salla y aquí igualmente tengo dividido en tres la espalda de la salla entonces ahora vamos a cortar y a transformar el molde el frente de la salla nosotros ya lo tenemos dividido en tres va a ser tres piezas del frente y tres piezas de la espalda como ya te expliqué como lo vamos a dividir con la altura de cadera lo dividimos en tres tú lo puedes dividir en la cantidad de piezas que estimes conveniente para que te le dé en el final de la salla ese movimiento entonces qué nosotros vamos a hacer si queremos hasta aquí que esté recta y que a partir de aquí empiece el movimiento nosotros medimos de aquí hasta aquí qué cantidad nos da y esa cantidad la pasamos para otro papel que lo tenemos aquí medimos y esa misma distancia ese mismo largo esa misma cantidad de centímetros lo vamos a colocar de aquí hasta aquí y estos dos puntos nosotros los vamos a unir con una línea con cierta cierta curvita que la podemos hacer a mano alzada o la podemos hacer con el patrón o con un plato con lo que nosotros querramos yo generalmente lo hago a mano alzada entonces nos queda una pieza de esta forma que como ves tiene aquí una distancia y aquí tiene otra distancia pero que yo le he dejado algo por dentro cuando la corte para colocar aquí en esta pieza y unirla y que me conforme la que yo realmente es la que voy a cortar aquí lo voy a colocar con alfileres lo puedes unir con pegamento con cita adhesiva con la que tengas y ya tengo conformada esta pieza esto mismo voy a hacer con todas las piezas absolutamente que me van a componer la zaya las voy a hacer igual aquí las empato y me van quedando conformadas todas las piezas que yo voy a cortar en la zaya aquí tengo las dos de la parte de adelante y aquí tengo la tercera de la parte de adelante así mismo me van a quedar las de la parte de atrás cuando vamos nosotros a cortar este tipo de zayas que las piezas son hacia un mismo lugar tenemos que tratar de cortarlas todas iguales de la misma manera no doblar la tela y cortarlas porque si no en el extremo en los costados de la tela nos va perdón en el costado de la zaya nos va a quedar entonces o dos quillas o dos costados sin nosotros tener quillas entonces te digo cuando se va a cortar este tipo de zaya tenemos que colocarla en la misma posición tratando de colocarlas lo mejor posible para en lo posible pues ahorrar un poquito de tela siempre la que sobre nos va a hacer cualquier manualidad si quieres darle una amplitud mayor a la parte de abajo de la zaya no solamente le pones de un lado el aumento como te expliqué que se hacía sino también se lo pones de otro lado y entonces a la hora de cortar las piezas de la zaya no hay problema de que todas se tengan que colocar en la misma posición sino ahí si podemos doblar la tela y colocar este molde porque todas van a unirse entonces en conjunto unas con las otras y como te puedes dar cuenta aquí la onda que va a ser la zaya el movimiento que va a tener va a ser superior porque cada pieza se va a aumentar mucho más en la parte de abajo este largo te repito puedes hacerlo más corto pero también puedes hacerlo más corto pero también puedes hacerlo más largo por ejemplo para alguna zaya de una niña que tenga que bailar alguna coreografía y necesite tener este movimiento en la zaya pues se le entalla hasta la cadera y a partir de ahí se hace esta pieza que recomendaría que fuera de una parte y de la otra también para que le dé un movimiento y quedaría una zaya espectacular este es el final ya de el trabajo aquí están las piezas con la quilla hacia aquí esta pieza igual con la quilla como pudiéramos llamarlo pero es una pieza completa que podemos hacerla más larga y que esta partecita del vuelo quede más corta o hacer esta parte de aquí más corta y hacer esta pieza que esta pieza puede hacerse con la quilla hacia acá y con la quilla hacia acá y eso le daría todavía muchísimo más como te mostré anteriormente si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo dame un like si no te has suscrito por favor suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones si tienes algún comentario que te gustaría decirme algo será muy bien recibido y muchísimas gracias a todos